Por parte de Cepigmenio, buenos días, no salió, fue derrotada la iniciativa del presidente de Reforma Constitucional, pero de inmediato pasó el llamado Plan B, las modificaciones a leyes reglamentarias, que a juzgar por lo que nos dijo temprano aquí el consejero Ciro Murayam, el consejero del INE, dejan, según ellos, muy, muy debilitado al INE y muy cuestionado el proceso electoral del 2024. Buen día. Buen día. Escuchaba al consejero Ciro Murayam aquí en cabina cuando hablaba contigo y me parece que el hombre miente porque dice que esta reforma no ha sido conocida, que aquí se vota primero, y después se divulga la ley. Si ha habido una reforma discutida en este país, es la reforma electoral. Que ellos no hayan querido entrarle al debate es otra cosa. Hubo foros abiertos en la Cámara de Diputados. Que sí participó el Lorenzo Córdoba. Bueno. Sí, sí participó. Y se ha discutido y se ha conocido. Lo que dicen es que el dictamen, la iniciativa, es la que se presentó ayer sin previo conocimiento. Se había anunciado el plan B. La iniciativa. Se había anunciado el plan B. Y era obvio que ese plan B iba a avanzar lo más que se pudiera sin tocar las cosas que no pueden pasar. Entonces, no se necesita ser un genio para descifrar por dónde venía. Por un lado. Y por el otro lado, yo siento que la estridencia con la que Lorenzo Córdoba, con la que Ciro Murallana defienden al INE, a su INE, se descansa en una base de mentiras y alimenta una visión plagada de prejuicios, obsesiones y pocos datos ciertos. Nadie quiere desaparecer al INE. Hay que meterle mano al INE porque al INE se le ha metido mano toda la vida. Porque en las democracias las reformas sirven para mejorar instituciones. Y aquí ha habido un arbitraje por parte de Murallana y Córdoba muy sesgado y un protagonismo excesivo. Un árbitro electoral debe por definición ser sobrio, parco, eficiente. Y tenemos a dos personajes... Un árbitro electoral al que le arrima calor el presidente de la República, un día sí y otro también, ¿eh? Porque los dos personajes, un día sí y otro también, asumen un protagonismo indebido y se constituyen en censores. Yo ayer me declaré en rebeldía. ¿Por qué? Con el INE, porque yo no participé en lo de Es Claudia, no escribí un solo tuit en ese sentido. Pero yo no estoy de acuerdo con que se me cuestione como ciudadano o se me reprima como ciudadano. Yo he de escribir lo que me dé la gana, mientras no vulnere intereses de otros. Llevo ayer mismo en la noche otro citatorio. Llevo seis citatorios del INE. ¿Del INE? Sí, ya los... A ver, abramos un paréntesis y regresamos al tema de lo que se votó ayer en Cámara de Diputados. Pero cuéntanos esto. ¿Por qué te estás citando el INE? Por todo. Porque dicen que estuve en un acto de campaña, en actos de campaña anticipada en Tamaulipas. Pero tú eres un ciudadano. Yo llevaba mi cámara. Tú eres un ciudadano. Y soy un ciudadano, no soy funcionario público. Porque dicen que hice promoción indebida de la consulta de juicio a expresidentes. ¿En dónde hiciste esa promoción? Así dice. Y entonces, lo que sucede es que, ¿qué pasó con la consulta? ¿Qué pasó con las consultas? ¿Quién fue el hombre que saboteó y que deslegitimó públicamente las consultas? Lorenzo Córdoba. Volvió a hacerlo a su... Es una intervención tuya, pero bueno. No, no. Es la realidad. Que ya hemos discutido. En lugar de asumir el compromiso de promover, aceptar la consulta, porque está en la Constitución, se dedicó a deslegitimarla. O sea, aquí hay que ser muy claros. Estos hombres, Murayama y Córdoba, tienen un protagonismo excesivo. Son todo lo contrario de lo que debe ser un árbitro electoral. Y han tomado partido. Son muy soberbios, muy prepotentes. Un protagonismo contra otro personaje que tiene un protagonismo quizá excesivo en estos temas, como es el presidente de la República. Se dio un debate y al final de ese debate, y se lo preguntamos a Ciro Murayama, pues consiguieron que no pasara la reforma electoral. Pero pasan estas leyes, que los tienen muy preocupados, Manuel. A juzgar por lo que nos dijo Ciro Murayama. Un evitamiento estructural, que es lo que plantean. Y así se lo preguntamos a Ciro Murayama. Porque les tocan el bolsillo. Pero ellos ya se van. Sí, pero tocan el bolsillo de una estructura que creció desmesuradamente y que es... Mira, yo siento que ver al INE con Murayama y con Córdoba es una cosa complicada. Que el mejor, afortunadamente, ya se van. Y entonces habrá tiempo y forma de encontrar un diálogo más sano y más constructivo. Porque en este momento, imposible dialogar. Imposible dialogar. Hay una construcción de mentiras. ¿Qué es lo que movió a la gente a manifestarse? Van a desaparecer al INE. Se quiere reelegir López Obrador. La gente no es tonta. La gente no es tonta. Como es tonto es el que cree que la gente es tonta. No. Y te voy a decir una cosa. Pero hay una ignorancia política. Que en las clases media y alta de la sociedad, contrariamente a lo que se piensa. Y por una razón muy precisa. ¿Cómo mides esa ignorancia? Esa ignorancia se mide en la forma en que se expresa y en las causas por las que vota. Pero se expresa ¿quién? La gente que fue a manifestarse. La gente que se fue a manifestarse. Si tú escuchas, si lees los artículos, te das cuenta. Una cosa es la gente que fue a protestar y otra los que escriben. Hay una realidad. En los periódicos o en las redes sociales. Generalmente escuchamos que los más desfavorecidos, los empobrecidos por la acción, por la desigualdad, son los ignorantes. Hay una reversión de ese asunto. Lo cierto es que esas capas de la sociedad han luchado siempre por sus derechos. Y tienen una conciencia política más avesada. ¿Te refieres a las clases medias? Sí, no. Las clases bajas. ¿Y las clases medias también? Las clases medias y altas, generalmente, como no han luchado por sus derechos. No, no, no han luchado por sus derechos. Casi no. A ver, tiempo. Casi no. 8.19, hacemos una pausa, regresamos con este tema. Regresamos, vamos a ver qué pasa con Ricardo Monreal. Ya, después del corte vamos a hablar con Ricardo Monreal. Después del corte vamos a hablar con Ricardo Monreal. Perfecto. Bueno, vamos a pausa, volvemos. ¡Gracias!